Me dieron a visitar solo por curiosidad Acabé de una subterránea de la monja Pero en el lugar había poco más que tristeza Explosivos por aquí, curanderos por allá Fantasía y decadencia por el set Son el sabor del mes Se besan como dos niñas al amor Que trepan por tu espalda sin pedir Ya sé que todo se podría acabar Ya sé y que, y que así no odio más Así no amo más Así no limpio más vacaciones en el más allá Ya sé que todo se podría acabar Así, así, ay, ay, ay No me quiero ir Me estoy divirtiendo aquí Puedo ir a navegar En pelota por el mar Con la cara pincelada en las noticias Y oriquearte más Es un escándalo ¿Cómo te comportas? Un altar te voy a hacer Para final le pondré Presidentes de cualquiera cosa Con mi casa con mi esposa rubia Parecen novia Y viven en mi casa Y chupan de mis andres sin pedir Ya sé que todo se podría acabar Ya sé y que, y que así no odio más Así no amo más Así no limpio más vacaciones en el más allá Ya sé y que todo se podría acabar Así, así, ¡ah, ah! El pensador inconfundible de la sangre en la boca Y que mi hora viera, ¡ah! Tengo que esperar Que me vengan a buscar No me quiero ir Me estoy divirtiendo aquí ¿Quién puede salvar? Gracias